Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decir en ti madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Voy con ella en mi alma Hoy te quiero decir Y has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tantas huellas que en tu rostro Te amo mamá Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu ternura Amo tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu cansancio al caminar 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 Amo tu cansancio al caminar